Trabajadores sindicalizados al servicio del ayuntamiento se manifestaron de manera pacífica frente a la presidencia municipal como una forma de presión para exigir que se les dé cumplimiento a acuerdos del contrato colectivo. El secretario general del Sindicato de Trabajadores al servicio del ayuntamiento, Benito Aguilar Rivera, dijo que solicitaron se otorgaran las jubilaciones que debieran salir en junio. Sin embargo, el ayuntamiento se comprometió a realizar hasta el 18 de septiembre pasado, situación que no ocurrió. Se realizan actividades de prevención a la salud dentro de la Semana del Corazón, en donde se han detectado a personas con glucosa elevada, el cual es el factor con mayor incidencia que se ha registrado dentro de las actividades a quienes se les atiende y canaliza para tenerlas bajo control. Las presidentas del Sistema Municipal DIF de Ciudad Fernández y Río Verde, que se encuentran a punto de tomar posesión, han iniciado reuniones de trabajo para comenzar con una campaña contra el cáncer de mama, una de las primeras actividades que se tienen en los municipios conurbados. Dieron a conocer que el trabajo en equipo de ambos municipios fortalecerá los esfuerzos dentro de la campaña.